El escenario promete grandes momentos, pero todo dependerá de su actuación. Besos. Ay, no puede ser. Ay, no. Hola chicas, bienvenidas aquí a este templo de la actuación. Mi nombre es Freddy Garza, tengo aproximadamente como 15 años dirigiendo comerciales. Y justamente lo que queremos hoy es sacar un poquito de la actriz que ustedes vieron dentro. Y para eso estamos invitando a un actor profesional muy reconocido con el cual van a actuar una escena. Con ustedes. Alfonso Herrera, y obviamente yo quedé en shock, así de... Alfonso Herrera, ex integrante de RBD y actor de cine en películas como Amarte Duele. Y actualmente en Camaleón está salido. Y aparte verlo como que es más guapo en persona que en la tele. Pero bueno, vamos a ver qué tal están sus dotes actorales. ¿Están listas? Sí. Te acostumbras a fotografiar desconocidas, ¿verdad? No, es que esto no me late. Perfecto. Pero lo único que necesito es tu hígado. ¿Perdón? Es tu hígado. ¡Comerme tu hígado! ¿Eh? ¡No! ¿Por qué no? Tú estás cortejando, me eres un loco pervertido. ¿Cuál es? Ven. Ven. Siéntate, quédate. ¡No quiero! ¿Por qué no? Ven, ven. Tu micro. ¿Qué? ¿Qué? Ya vi que sacaron a la Nicole Kidman que llevan dentro. Solo espero que mañana no les tomen el pelo. Besos. Bienvenidas. ¿Cómo están las Maravillosas 7? Bien. Qué bueno. El día de hoy es un día muy difícil. Tenemos una prueba muy especial. Y para ello nos acompaña Mario Muñoz, director de cine y director de comerciales de televisión, quien también ha hecho la película Bajo la Salta. Bienvenido, Mario. Gracias. Y Laura Ramírez, Brand Manager de la maravillosa marca de pelo, CEDAL. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Laura Ramírez. Pues hoy van a tener un casting para que Laura escoja a la chica CEDAL. Bueno, chicas, como saben, esto es un casting. Es un casting para una de las marcas más importantes de México, que es CEDAL. Yo lo que necesito es alguien que transmita una personalidad fuerte, jovial, dinámica. Mucha suerte. No crean que es tan fácil, porque van a tener que utilizar el teleprompter. Teleprom, teleprompter. El prompter o la tele que te dice esas cosas. Una de esas computadoras que van pasando las letras y lo lees. Mira, ahí está el teleprompter. Entonces, ahí está el texto que tú vas a decir. La idea es que lo digas como si te lo supieras de memoria, ¿no? Lo más natural posible. Y que en algún momento, no, estos son los productos de los que estás hablando. Entonces, tomes el producto, interactúes con él. Ok, gracias. Ok, ahí va. Que reconstruye el cabello dañado y le devuelve la queratina perdida a mi pelo en tan solo 10 días. Vuelve la queratina perdida a mi pelo en tan solo 10 días. Ya ven cómo funcionaba el aparato. Entonces, lo leía rápido y el aparato iba más rápido. Entonces, lo hacía muy rápido. Para que juegues más. Que vayan las palabras. No se van, ¿verdad? Mañana verán apurados. Solo 6 de ustedes continuarán en la competencia para ser Mexico's Next Tomorrow. Tomorrow. Cada día la competencia se vuelve más compleja. Esta semana tuvieron la oportunidad de actuar una escena con el talentoso y afamado actor Alfonso Herrera. En donde pudieron mostrar sus habilidades histriónicas. Además, tuvieron su primer contacto con un cliente potencial. Sedal. Ahora vamos a ver sus mejores tomas de casting. Realmente es terrible lo que hiciste. Tienes que pararte, boicotearte tú sola. Andrea fue como que... Y tuvieron como... Eres una fílica, Andrea. Frente a mí, tengo a 7 modelos. En mis manos, solo 6 fotografías. La participante que no llame, deberá abandonar el programa. Las demás seguirán compitiendo por ser Mexico's Next Top Model. Paulina y Annelisa, acérquense. Frente a mí, tengo a 2 hermosas modelos. En mis manos, solamente una fotografía. La concursante que no llame, deberá regresar a la casa, recoger sus cosas y abandonar la competencia. La otra seguirá en la carrera por ser Mexico's Next Top Model. Entonces, ¿quién merece seguir? La que continúa en la competencia es... Paulina, creemos en tu talento, pero tienes que demostrarnos mucho más. Gracias. Gracias. Annelis, tienes que reencontrarte con la chica carismática y emprendedora que eres. Nosotros sabemos que está en ti. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!